Una solución para cada necesidad. JRM Estructuras Metálicas. 18 años fabricando y comercializando estructuras metálicas para almacenes y edificaciones de diversos sectores comerciales, optimizando las áreas de almacén, flujos y costos a través de diversos sistemas y necesidades. Sistemas de carga liviana, sistema de carga mediana y sistema de carga pesada. Para el sector minero, JRM ofrece diseño e ingeniería de proyectos para acampamentos mineros, estructuras para almacén de insumos y productos terminados, racks selectivos, autoportantes, cercos perimétricos, estanterías fijas y estanterías con entrepisos. Fabricados con maquinaria de última tecnología y estricto control de calidad, diseño e ingeniería, instalación y montaje. JRM, líder en la fabricación de estructuras metálicas.